Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Hoy vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en el Evangelio de Mateo, de vuelta del territorio pagano de los jerecenos en Cafarnaum, le presenta a Jesús un paralítico. Mateo no recuerda, como evangelista Marcos, el detalle de que tuviera que descolgar la camilla desde el techo de la casa. Aquí, Jesús no sólo le cura, sino que le perdona los pecados. Con un gran escándalo de los letrados y sabios que le escuchaba la palabra de Jesús. La salvación que Cristo quiere para la humanidad es integral, de cuerpo y de espíritu. El signo externo, la curación de la parálisis, es el símbolo de la curación interior, la liberación del pecado, como tantas otras veces en sus milagros hemos visto en el Evangelio. Por eso, la palabra del Señor nos interpela, nos hace una pregunta. ¿Cuántas veces nos ha curado Cristo a nosotros? Diciéndonos, ponte en pie y camina. Todos sufrimos diversas clases de parálisis. Por eso, nos gozamos de que nos alcanza una y otra vez la salvación de Dios a través de la mediación de la Iglesia. Esta fuerza curativa de Jesús nos llega, por ejemplo, en la Eucaristía, porque somos invitados a comulgar con el que quita del pecado del mundo. Y sobre todo, en el sacramento de la reconciliación, que Jesús encomendó a su Iglesia. A los que perdonaréis los pecados, les serán perdonados. Jesús nos quiere con salud plena, con libertad exterior e interior, con el equilibrio y la alegría de los sanos de cuerpo y de espíritu. Por eso Jesús ha venido de parte de Dios precisamente a eso, a reconciliarnos, a enunciarnos el perdón en la vida divina. Y ha encomendado a su Iglesia este mismo ministerio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien. Gracias. 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 Gracias.